Las redes se estremecieron al saber la historia. Landon Horson, un pequeño conmutismo de alto funcionamiento, estaba un poco nervioso por viajar solo en un avión de Las Vegas a Portland para visitar a su padre. Esta preocupación también la tuvo su mamá, Alex Horson, quien le dio una carta para su compañero de asiento y pudiera entender el trastorno que tiene el pequeño e incluso que le tuviera un poco más de paciencia. Alexa le dio 10 dólares a su hijo para que se lo diera a su compañero de viaje como compensación. Sin embargo, recibieron una gran lección y lo compartieron en Facebook. Y ya ha recibido más de 39.000 me gusta y más de 2.000 comentarios y compartida en 15.000 ocasiones. El compañero de asiento de Landon fue Ben Pedraza, quien además de cuidar al chico durante el viaje, este le mandó una fotografía a Alexa junto con un conmovedor mensaje. Alexa, mi nombre es Ben. Fui el vecino de asiento de Landon en su vuelo a Portland. Preguntó muchas veces si ya habíamos llegado, pero fue un compañero genial. Nos hemos divertido mucho jugando varias veces piedra, papel o tijera. Él es un niño genial y tú eres una madre muy afortunada. Acerca del dinero no lo acepto. Y Ben dijo, Agradezco los 10 dólares, pero no son necesarios. Lo he donado a outteamssociety.org en honor a Landon.